Saludos desde Guadalajara Pa' la diablita de los presos de Irapuato El facio de la pinche Kia 14 Grifos, con mis homies yo me atizo Para sacarnos de guisos Drogadictos, bien adictos Junto con una de pisto Y grifos, con mis homies yo me atizo Para sacarnos de guisos Drogadictos, bien adictos Junto con una de pisto Ando bien grifo, bien pacheco y bien pedote Pero me vale madre, mejor forjense otro toque Dale fuego al tabaco para que juntos exploten Me voy por unas chelas para no andar tan secote Pero también me sirven pa' que las pastas rebotes Te aconsejo que tú ponte Como te gusta, bien marihuana pa' que el ojo rojo luzca Y a mi me gusta bien machines ya de veras Tampoco me asusta que la piedra deje en quiebra Adicto a la loquera, me meto de cualquiera Y nada me ha importado Fumando la ramera con puro vato tripiato Saludo mi bandera donde me paso drogado Puro perro de guerra que le gusta andar trincado Nada nos ha ensustrado Ni aunque la calavera nos rondie por aquí un lado Gifos, con mis homies yo me atizo Para sacarnos de guisos Drogadictos, bien adictos Junto con una de pisto Y grifos, con mis homies yo me atizo Para sacarnos de guisos Drogadictos, bien adictos Junto con una de pisto Las pinches drogas ya me están dejando loco Pero no me aguito que de tanto puto foco Traigo mafico el coco Me enfoco en la libreta y con la letra destrozo La gozo chido con todos mis camaradas Bien desvelado por las pinches madrugadas Siguiente día paniqueado si calla bien demacrata Bien avionada y inhalada También fumada Hasta mi bandera porque aquí no importa nada Y bien avionada y inhalada También fumada También bandera porque aquí no importa nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!